Somos una corporación que estamos en Centroamérica y en el caso de esta alianza con Cooperativa Chorotega somos el integrador entre la cooperativa y Mastercard. Bueno, son muchos los beneficios que se adoran a la vaca también en este momento a través de esta propuesta abierta. Sí, los beneficios es pues que la cooperativa estará proveyendo de nuevos instrumentos, de medios de pago para sus afiliados, como pueden ser tarjetas de débito, tarjeta digital, que es la que va a permitir a los afiliados andar su tarjeta de manera segura en su móvil, en su celular y poder realizar pagos a nivel país o a nivel internacional. Y también pues somos parte de esta alianza tripartita donde Mastercard, Cooperativa Chorotega y Procesosnet acabamos de firmar un convenio para poder apoyar a Cooperativa Chorotega y a todos sus afiliados a que puedan obtener todos estos servicios y productos.